En la sede global de noticias de la cadena de JTV, en la realidad, con ustedes, Rick Sánchez. Hoy empezamos otra vez con Donald Trump. ¿Por qué? Porque él es un winner. Recuerda la palabra. Sabe ganar y está ganando. Y sigue ganando y es posible que va a ganar la primera primaria en el estado de Iowa. Lo último de Donald Trump. Donald Trump dice que yo soy mejor para los negros, esos negros, como dice él, the blacks, que Obama. Y por supuesto, dice que los negros lo van a querer a él más que Obama. Esa es la cosa que dice este hombre. Vamos a escucharlo. Look at African American people in their prime 30s and 40s and 50s. Look at their unemployment rate. They want jobs. They're going to like me better than they like Obama. The truth is, Obama has done nothing for them. Julio Schilling, escritor y comentarista en el político republicano. Ileana García, presentadora de televisión. Es interesante porque escuchar a este hombre decirle, decirle a los Estados Unidos de América que un presidente afroamericano no le sirve a los afroamericanos y que él le va a servir a los afroamericanos. Es una cosa que, ¿quién dice ese tipo de cosas? Aunque sea verdad. Pero eso que ha dicho, en esa oración limitada tiene razón. O sea, el desempleo en la juventud afroamericana es el 24%. O sea, que realmente el presidente Obama no ha logrado lo que ha cometido y eso es elevado. Hay más personas pobres, hay 10 millones de personas más bajo la pobreza ahora que cuando él tomó la presidencia. O sea, que el presidente y muchos de ellos son de la raza negra. El presidente Obama no ha podido traer... Pero eso es una explicación política. Y lo que él me parece que está diciendo es personal. Y por eso, desde el punto de vista de cómo va a funcionar esa oración de él políticamente, nadie dice eso. Guste o no guste Barack Obama, el 93% de los afroamericanos en este país votaron por Barack Obama. Y si pudieran votar otra vez por Barack Obama, votarían otra vez por Barack Obama. Así que decirle a esos 93% de la población, ustedes son imbéciles, es buena política o mala política, Eliana. Yo considero... Yo no lo tomo de esa manera. Yo creo que más allá de decir, 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 por los últimos 7 años, está como dijo Julio, están los hechos, lo que han pasado. Están viviendo más personas a costillas del gobierno que nunca en programas quebrantados. Este va a ser un año donde no van a haber aumentos en beneficios ni de Social Security, van a haber más costos para Medicare. Uno puede hablar y hablar y hablar, pero los hechos dicen. Y yo creo que de igual manera, cuando salió Bush Jr., que todo el mundo corrió, ah, Obama es lo más grande. Yo creo que ahora, con todo lo que ha pasado con Obama, ha creado este fenómeno de Trump, que no importa lo que él diga, él puede sacar la mala mágica. Y todo va a ser favor. Vamos a poner otra vez, voy a tocar el video otra vez, como si fuera un tocadiscos. Vamos a tocar este disco otra vez. Aquí tenemos a Donald Trump declarando, no solamente que él va a ganar entre los afroamericanos, él hasta dice que él le pudiera meter un tiro a una persona en el medio de la calle, ¿Se acuerdan de este video que pusimos el otro día? Que le pudiera meter un tiro a una persona en el medio de la calle de Nueva York y todavía estuviera ganando. Dale, Yuli. Que le puede ganar, que él puede ganar entre afroamericanos, que le puede meter un tiro a alguien y no le va a hacer ningún daño. La realidad que él tiene hacia su persona es tan grande que él puede matar a alguien y que se lo van a perdonar. Pero tenemos públicamente varias razones por las cuales pudiera estar diciendo eso. Acuérdate que él es medio bruto a la hora de hablar. Tenemos el fenómeno de Hillary con los famosos e-mails que se supone que tienen toda la contancia del mundo ahí y no está pasando absolutamente nada. No, no, al contrario. Eso es absurdo lo que tú acabas de decir. Primero, primero, déjame decirte porque no tienes ninguna razón en lo que tú acabas de decir. ¿No me dejas terminar? No, no, no. Tienes que terminar porque ya lo dijiste. Primero, el que escribió que lo que está haciendo Hillary está mal hecho y la trituraron fue el New York Times, el periódico más supuestamente liberado de los Estados Unidos. Número dos, desde que atacaron a Hillary con esos correos electrónicos, ella bajaba los números y el que está ganando ahora en Iowa es Bernie Sanders. Así que no hay comparación en ese sentido entre Donald Trump y Hillary Clinton. A Hillary Clinton la prensa le cae arriba y la tritura todos los días. Y en el caso de Donald Trump la prensa no lo critica. Así que hay una diferencia de la manera que hay cobertura de Hillary Clinton y no solamente de Hillary Clinton, Bush lo tritura, Clinton la tritura, Christie lo tritura, Trump lo deja tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene la lealtad. Tiene la lealtad de la gente. Es lo que está diciendo él. Tiene la lealtad de la gente. Porque como él está hablando en el idioma de ellos, con resentimiento, con apasionadamente, por eso es. Pero déjame decirte la pregunta entonces. Es interesante lo que tú acabas de decir, pero es interesante por esta razón. ¿Es que la lealtad es una cosa que no tiene nada que ver con la cobertura? ¿O es que la falta de cobertura genuía a Donald Trump crea esa lealtad? Es decir, si mañana sale un artículo en el New York Times, en el Miami Herald, diciendo la verdad de Donald Trump, que no tiene razón, que es un estúpido, que muchas de las cosas que han dicho no tienen ningún sentido común, entonces estaría todavía Donald Trump encima. Esa es una duda con la verdad, pero dime. Yo te voy a decir, mira, los medios sin duda, los medios cualitán no están haciendo su trabajo con Donald Trump. Sin duda, ¿ok? Primero está la cuestión de que le da anuncios a su centro. Pero aparte de eso, los medios que parten de la izquierda ven en Donald Trump un mal necesario para ver si favorece a Hillary. Entonces yo creo que en parte es como una estrategia que están usando. Y hay otra cosa, una tercera variable, y eso es que le tienen cierto miedo. Porque Trump es capaz de sacarle tracos sucios a cualquiera. Y nadie quiere entrar con eso con él. ¿Te das cuenta? Entonces, como tiene el dinero para poder, a lo mejor, averiguar y tirarlo para la calle, y eso es peligro. O sea, es como un cañón suelto. Y por lo general, personas le tienen demoración. Pero vamos a hablar, tú querías hablar de hechos. Vamos a hablar de hechos. Yo me puse a estudiar las encuestas este fin de semana de dónde está Trump en este momento. El 85% de los hispanos en los Estados Unidos dicen que nunca, jamás votarían por Donald Trump. 85%. Quiere decir que si Donald Trump es el candidato de los republicanos, solamente el 15% de los hispanos en los Estados Unidos votarían republicano. Entre los afroamericanos, 96% dicen que jamás votarían por Donald Trump. Entre los asiáticos, 75% dicen que jamás votarían por Donald Trump. Entre mujeres, 55% dicen que jamás votarían por Donald Trump. Eso quiere decir que el número de blancos anglosajones en los Estados Unidos que voten republicanos en la próxima elección, si es Donald Trump, tiene que subir a casi 85%. Una cosa que nunca ha pasado en la historia de los Estados Unidos. Quiere decir que la matemática, la matemática, la de, la de, el respeto, como decimos nosotros en la, en la, en las escuelas, es imposible que pueda ganar este hombre. Imposible, right? Am I wrong? Por eso los demócratas, en parte, están entusiasmados con la candidatura de Donald Trump. Es interesante lo que tú estás diciendo, tú estás diciendo, tú estás diciendo que los demócratas y la prensa liberal quieren ayudar a Donald Trump, quieren levantarlo porque saben, conocen esos números que yo acabo de decir. Y él sabe eso, y él también lo sabe, él sabe que he's playing, él está jugando a Dios y al diablo. A la misma vez, él sabe que lo odian y lo quieren matar, pero a la misma vez quieren hacer este rejuego porque piensan que si alimentan esto correctamente, la otra o el otro va a ganar fight to fall. Y él, él está jugando a ganar, Rick, desde un principio con Trump. No existe el término imposible. Sí, pero, 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 no va a ganar la primaria, no va a ganar la elección general. Pero tú ni siquiera pensaste que este tipo iba a ir a la primaria. Rick, remember that? Yes. No, 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 no. Es que, yo, todo el mundo decía, es que, yo, y mira hasta donde llegó. Ahora, yo sí te digo, el reto grande de Trump va a ser después de la primaria. Si la va, ahí sí que se tiene que poner, no un pantalón. Tienes que cambiar completamente. ¿Qué vas a decir ahora? Yo, yo amo a los mexicanos. Yo amo a los negros. Yo, no, tienen que cambiar completamente su política. ¿Y quién va a creer eso? Bueno, pero, bueno, es capaz de decirlo. Es capaz de decirlo con la cara dura. Es así. Ahora, ahora serían políticos, porque eso no te hacen los políticos. El presidente Obama acaba de sacar una entrevista ayer que hizo con las redes sociales, donde por la primera vez nos indica, no, vaya, no lo está abrazando, pero indica que si él tuviera que escoger entre Hillary y Bernie Sanders, él escogiera a Hillary. Nada. I think they, you know, if you look at both of them, I think they're both passionate about giving everybody a shot. I think they're both passionate about kids having a great education. I think they want to make sure everybody has health care. I think that they both believe in a tax system that is fair and not tilted towards the folks at the very top. But I think Bernie came in with the luxury of being a complete long shot and just letting it loose. I think Hillary came in with the both privilege and burden of being perceived as the frontrunner. Obama is saying that Hillary will lose support because he is the favorite. Hillary is a big fan, bust my head, and it's true that Hillary affisher who is as a GS in the current news. I know, the only news, everyone is struggling with these discussions that Obama Guido tendencies. Well, the only news is that Hillary has given me that Hillary is Grey that $7 or two is winning for Hillary Clinton. Hon. No juste decir que Hillary Clinton les apoye y punto o ! Hacírese los machos del vicepresident A monase, mis ar mentioned no he werent. en el debate demócrata si bueno claro los obamas y los plentons nunca se han llevado arriba así que vamos a hablar claro el problema que tiene Obama primero Bernie Sanders en parte repudia muchas de las partidas de Obama porque Obama habla mucho enfocado hacia los pobres pero la realidad es que tiene una relación muy amigable con los récords precisamente lo está promoviendo un capitalismo concesionario que le da la concesión a sus amigos políticos entonces en efecto la noción de un capitalismo competitivo no lo está haciendo con Hillary también tienen esa diferencia Hillary es una papa caliente, una bomba por explotar por el tema de todos esos errores que cometió bajo su administración como ministro de estado de manera que Obama lo que le interesa a Obama es su legado que se ha alimentado y entonces él está jugando y no hay que dejar abierto la posibilidad de un caballo oscuro que salga a última hora vamos a ver quién es ese caballo oscuro ¿tú sabes cómo se llama ese caballo oscuro? se llama Michael Bloomberg el ex alcalde de la ciudad de Nueva York le acaba de decir a sus asesores prepárense porque tengo aquí mil millones de razones por la cual creo que yo debo de ser el próximo presidente de los Estados Unidos y más si sale Trump y más si sale Bernie Sanders aquí tenemos parte de lo que está diciendo Bloomberg en un reportaje español la alcalde de Nueva York Michael Bloomberg podría sumarse a la carrera por la presidencia de los Estados Unidos según medios de comunicación estadounidenses este político y empresario se lanzaría como candidato independiente tiene mil millones de dólares en su bolsillo y lo va a poner para posiblemente ser un tercer candidato para la presidencia no republicano no demócrata independiente otro que seguramente compro políticos a Villas y Castilla porque es a Wall Street es a Stock Market por sí solo pero te estoy diciendo sería el caballo blanco de paseo pudiera ganar este hombre mira sí, bueno pero déjame hacer una pregunta más llena déjame darte la información necesaria para darme una respuesta si tenemos a Donald Trump en la derecha si tenemos a Bernie Sanders en la izquierda de los dos extremos ¿pudiera un hombre como este que es más centrista posiblemente llegar a tener el apoyo necesario para competir? no lo creo curiosamente yo pienso que dos mil millones de dólares yo pienso que una figura como Bloomberg que en el dos mil hasta el dos mil uno era demócrata que después se cambió el partido republicano y en el dos mil siete se cambió el partido de una forma extraña de política socialmente liberal fiscalmente conservador pero que señora hay una verdad en todo esto hay que empezar a tumbar un poco las paredes de que si yo creo en estos yo pertenezco a este no todo el mundo tiene ideales y 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 No, no. ¿Cuántos, cuántos señoras nos han atado Bush hasta el momento? Y la palanca que tiene Bush, y no está pasando nada con él. Pero si es entre Bernie Sanders, espérate, déjame darte una opción. Pero déjame darte una opción. Bernie Sanders, Michael Bloomberg o Donald Trump. No. ¿Quién gana? No, Trump. ¿Trump le gana? Sí. ¿Trump? Sí. Cuando regresemos vamos a hablar de la política del fútbol y una tormenta que ocurrió también que le vamos a enseñar en un nuevo video que nos acaba de llegar que está sabrosísimo. No se me vayan. No se me vayan.